... Tal como ustedes pudieron haber visto en las pantallas, tres o trece sujetos, mejor dicho, fueron detenidos en Mujbal. Entre ellos, cinco agentes de la Policía Nacional Civil. Se les acusa de integrar una banda dedicada al sicariato y secuestros. Caía la tarde en carretera a Mujbal. Tres camionetas escoltadas por una patrulla iban en fila. De pronto, un operativo de Lobos Grill y el Comando Antisecuestros los detuvo. El objetivo fue liberar a un niño de cinco años y a su padre de 32, quienes fueron secuestrados. En los vehículos iban ocho civiles que raptaron al menor y cinco policías que los ayudaron. Nuevamente el Comando Antisecuestros, gracias al desarrollo de ese trabajo de investigación criminal, ...oportunamente logra intervenir y capturar a trece integrantes de esta estructura criminal... ...momentos después en que habían neutralizado y trasladaban a una víctima de secuestro junto a su menor hijo. Desafortunadamente, durante el desarrollo del proceso investigativo, esta estructura criminal capta a integrantes de la Policía Nacional Civil en servicio activo... ...y el día de hoy los utilizaron precisamente para la intervención de esta víctima que se conducía a bordo de su vehículo. Creo que afortunadamente el Comando la rescató en ese momento oportuno. El subdirector de la Policía Nacional Civil cuenta que de los agentes capturados, tres son de una comisaría y los otros investigadores. Además, relata cómo fue el operativo en el que cayó esta banda que se dedicaba al secuestro, asesinato y tumbe de drogas. Se tomó la decisión de hacer una operación táctico-policial para poder detener a la generalidad de la estructura criminal... ...y dentro de ellos se capturan a ocho civiles y a cinco PNC activos, tres de comisaría trece y dos de DEIC, de investigación criminal. Por lo menos veinticinco elementos del Comando Antisecuestros y unidades de Lobos Grill de la PNC de la Aérea Operativa... ...lograron interceptar prácticamente a la caravana de tres vehículos y una autopatrulla que habían participado en el secuestro. Debido a la operatividad se neutraliza a los propios policías uniformados que portaban armas de fuego y se procede al rescate. Aparte de los vehículos incautados, los capturados llevaban en total siete pistolas y dinero en efectivo. Entre los detenidos hay un oficial segundo que tenía a su cargo a doscientos policías de la comisaría trece.